El jueves 24 de octubre da inicio el primer tianguis de Pueblos Mágicos, que se llevará a cabo en Pachuca, Hidalgo. La secretaria de Turismo de Quintana Roo, Marisol Vanegas Pérez, encabeza una delegación de 49 personas de los tres municipios que integran los Pueblos Mágicos. Al elevarse como categoría de tianguis, la feria estará conformada por stands de exposición, encuentro de cocina tradicional, citas de negocios y representaciones culturales, donde con el apoyo del Instituto de Cultura y las Artes de Quintana Roo, se presentará el Ballet Folclórico del Estado. Dentro del marco del evento, el viernes 25 de octubre se llevará a cabo la Asamblea número 36 de la Asociación de Secretarios Estatales de Turismo, con el fin de trabajar en conjunto para impulsar y fortalecer el sector turístico de México. Este tianguis tendrá el lema Turismo y Empleo, un futuro mejor para todos, tema en el que Quintana Roo continúa en el primer lugar nacional, con 33.516 nuevos empleos generados, de acuerdo con datos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Con imágenes de Joel Paul, informo para Notivision Soraya Huitrón.